El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Eligio Jaques, manifestó este lunes que esa organización política recibe con humildad y sin triunfalismos los resultados de la encuesta que favorecen al candidato Luis Abinader. Asimismo expresó que la alta dirigencia PRMista trabaja para traducir esas encuestas en votos el próximo 5 de julio. Con nosotros lo que hemos hecho es recibirla con mucha humildad, porque coincide con la de Centro Económico del Cibao, que nos brinda una encuesta cada semana y nos dice que por ahí es que anda la situación. Estamos haciendo un gran esfuerzo después de que Luis se nos ha recluido. Hemos visto a todo el mundo salir a la calle, a todos los pueblos, a dar abasto para la demanda de juramentaciones de muchas personas, de distintos partidos y a veces de personas apolíticas que se nos están sumando. Las declaraciones fueron ofrecidas al juramentar en el comando de campaña de Abinader, 75 abogados que se suman al proyecto del PRM.